Hola, un saludo para ustedes. Yo soy Adriana Benjumea Rúa, abogada feminista, y les envío este mensaje para darle la bienvenida a este curso, Feminismo para la Construcción de la Paz y la Defensa de los Derechos Humanos en Contextos Post-COVID. Con mi colega Luz Piedra Caicedo, antropóloga feminista y también parte del equipo de la Corporación Humanas en Colombia, estamos muy contentas de estar en este curso con ustedes. Hemos buscado herramientas, videos, lecturas que puedan acompañar este viaje conjunto de aprendizaje, pero también de disfrute. Así que solo saludarles, agradecer al equipo de Mujeres en Zona de Conflicto, invitarnos a compartir con ustedes este mes de reflexiones e invitarles a ustedes a que lo disfruten, a que compartan con sus pares y por supuesto con nosotras, las reflexiones, las dudas, los debates, que estos documentos, que estas herramientas les provoquen. Es más un lugar de provocación y una reflexión compartida, de miradas compartidas, desde el lugar donde ustedes están y desde este otro lugar, desde este sur global, que también ha construido feminismos y que también ha aportado a la reflexión de los feminismos y de la construcción de una sociedad más justa, más humana, antirracista, anticlasista y con enfoque de derechos humanos, derechos humanos de las mujeres. Así que, colegas, bienvenidos y bienvenidas a esta reflexión y espero que nos veamos en distintos momentos y tengo mucha ilusión, compartida además con mi colega Luz Pia, de poder compartir con ustedes en distintos momentos. Así que, bienvenidos y bienvenidas nuevamente. El movimiento feminista es útil para construir la paz. ¿Qué nos aportan los conceptos que han construido las feministas frente a la crisis de la COVID-19? ¿Cuáles son las críticas fundamentales del feminismo? ¿Hay un solo feminismo? ¿Podemos hablar de feminismo latinoamericano? Esas son algunas de las preguntas que subyacen el curso al que les estamos invitando Adriana Benjumea y yo, Luz Piedad Caicedo. Anímense a compartir con nosotras un mes de reflexiones. Un abrazo. Anímense a compartir con nosotras.